Economía, marcas, etc. También hay un diseño de dimensión y se transforma el cambio. A mí me gusta mucho el tema de la telefonía móvil y me han aconsejado ingeniería informática, ingeniería de computación y ingeniería de telecomunicación. Pues yo en principio quería estudiar un poco de desarrollo de videojuegos, pero a vista de que no hay mucho publicaje como el Chano, no yo creo, me tocará estudiar una ingeniería informática, que también me atrae, pero... Pues a mí me gusta mucho el teatro y filosofía, solo hay otras cosas que más me buscan, pero bueno, no sé, tengo un problema también con las salidas y estas cosas. Chicos, gracias de verdad por haber venido. No, la verdad es que hemos aclarado un poco, han resultado bastante. Un ingeniero informático que nos han dicho... A mí se me ha gustado mucho porque nos han dicho ahora te puedo parecer muy caro, pero después con la ingeniería informática va a ser un aperitivo. ¿Y la feria te ha servido para aclarar creas? Me gustan muchas cosas, pero al ser tantas, pues no sé qué elegir, y pues se encuentran de todo. En algunas universidades me han informado estudiantes, es mucho mejor. Sí, mucho mejor. Y en otras no puedes leer, pero quizás sí. Yo creo que sí, porque en las distintas universidades te ofrendas. Yo creo que la información que consigues, hay que preguntar lo que hiciste, por ejemplo, en internet. No, aunque haya toda la gente aclarar más las cosas de ahí. Te ofrenden la experiencia porque en muchos instantes hay algunos y entonces es otro tipo de información.